Entonces fue como muy próxima a la salida, pedía que no saliera, pero para dejarlo claro y estipulado. ¿Habla de Araceli? Habla de todos. Habla de todo el mundo. Pues es que ya sabes qué pasa que con tanto... Bueno, sabes que... A pesar de que no la vimos por un buen tiempo, Araceli Arámbula está de vuelta en Televisa, con la nueva versión de la producción La Madrastra. Sin embargo, en los últimos días ella ha tenido algunas situaciones no muy agradables. Por un lado, se dio a conocer que Araceli Arámbula dio positivo a la enfermedad mundial. Y es que se dio a conocer que su padre, Don Manuel Arámbula, había partido de este mundo. Por su parte, Araceli Arámbula se ha mantenido muy discreta en cuanto a estas dos situaciones tan complicadas. De igual manera, en el programa Venga la Alegría se dio a conocer que efectivamente el padre de la chule sí había partido de este mundo. Obviamente Araceli no se ha expresado públicamente acerca de la pérdida de su papá. Y es que si algo caracteriza a esta gran actriz, es que es demasiado discreta con su vida privada. Sin embargo, en sus últimas publicaciones pudimos ver cómo la chule felicitó a su papá por haber cumplido 84 años de edad. A través de su cuenta de Instagram, Araceli nos ha mostrado el enorme amor que le tiene a su padre. Y es que ella sí ha publicado algunas fotos y videos a su lado. Como por ejemplo, ese día que cumplió 84 años de edad. El primero de septiembre pasado, con unas bonitas palabras, Araceli escribió Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Gracias papito hermoso, celebrando los benditos 84 del mejor padre del mundo y el mejor abuelo. Gracias por este video tan bello, reviviendo enormes y mágicos momentos. Y gracias por tan bellas felicitaciones. Araceli Arámbula, con 47 años de edad, es una de las actrices con más seguidores en la red social de Instagram. Y es que con el estreno de la nueva versión de La Madrastra, su nombre está por todas partes. ¿Su salud es buena? Sí, muy buena. Él es un roble. ¿Sí? Sí. ¿Hace ejercicio? Sí. Y es que ahora una amiga especial de Luis Miguel aseguró que el cantante tiene muchísimas ganas de ver a sus hijos. Pero le echó toda la responsabilidad a Araceli, diciendo en pocas palabras que gracias a ella, Luis Miguel no ve a sus hijos. Nunca hemos hablado de ella. Yo pienso que él no está con sus hijos porque no quiere. La mujer en cuestión es Alessandra Zurek y a través de una entrevista con el programa Despierta América dio a conocer algunos detalles bastante íntimos. Además indicó que supuestamente ella y Luis Miguel llevan más de 7 años conociéndose, dando a entender incluso que son algo más que amigos. Tienen una amistad con derechos. Amistad enorme. Con derechos a su madre. Ya todo el mundo sabemos que para este momento, Araceli le ha reclamado en muchas ocasiones a Luis Miguel que no le da una mensualidad para mantener a sus hijos. Además, Araceli públicamente ha dicho que Luis Miguel no ve a sus hijos, simple y sencillamente porque él no quiere. Cuando estás con él, él es muy, muy, muy pendiente de todo lo que tú quieras. Muy servicio. Obviamente con todos estos escándalos, Luis Miguel ni en cuenta. Él no ha hecho ni una sola declaración al respecto. Y para nada ha mencionado el nombre ni de Araceli ni de sus hijos. Ni de esta mujer con la que ya tiene una relación fantástica desde hace 7 años. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.